Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo porque son celosa, te dan tu fortazo por cualquier cosa Son rabiosa, peligrosa, pero con la dominicana se goza Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Me rinde mal dinero, me rinde mal dinero, una fila de cacero, pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero, una fila de cacero, pa' hacer lo que yo quiero Tú no verás que ya no te voy a buscar, no, 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 no Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el boom, 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 pa' que mueve Sí, el único que sabe es el romanticqueo, el de la vaina. A ustedes muchachones están molestos conmigo, solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya. B1 produciendo, el productor de oro, chimbala de este lado, Chari la jefa, la que controla chimbala de este lado, el quita del lado. DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista. Ay, Dios mío. Miliati, for all this time.